Ando en monopatín, ando en monopatín, en el living de mi casa, ando en monopatín. Guarda con la punta de la mesa, estantes del parlante, la estufa de adelante, la compu, la cortina, giro y aparezco en la cocina. Ando en monopatín, ando en monopatín, en la cocina, en mi casa, ando en monopatín. Ojo el pote de agua de los gatos, seca el aceitero, el piso es un chiquero, no choques con el tacho, Mejor sería que salgas al patio. Justo están regando las macetas, hay chiches, hay tirados, el piso está mojado, Está la enredadera, mejor será salir a la vereda. Ando en monopatín, ando en monopatín, en la puerta de mi casa, ando en monopatín. Cuidado no te bajes a la calle, deja pasar a la gente, en la radio el presidente, Alarga el aislamiento, tendremos que volvernos para adentro. Ando en monopatín, ando en monopatín, Les aviso, corran todos, y habrá un paso que hasta ver con algo en monopatín.